Hola comunidad TIC Latam, los saludos del Hotel Metro Hotel, donde se está llevando a cabo nuestro evento Tendencias TIC y Top Provedores. Me encuentro con Sandra Martínez. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar compartiendo aquí con ustedes y muy agradecida por la invitación a participar en este evento. Sandra, cuéntame cuál es tu rol en Nordata. Soy directora general y fundadora de Grupo Nordata. Sandra, cuéntame sobre las novedades que tienen para los canales este año. Bueno, pues precisamente hablábamos de la transformación digital. Nordata para este año, pues ya contamos con varias de las soluciones como la de IoT, servicios en la nube, Microsoft Teams. Estamos todo el tiempo innovando porque Nordata es un socio de negocios y nos estamos dando a la tarea ahorita de, yo digo, evangelizar a nuestros clientes en cuanto a que tengan más conocimiento sobre estas nuevas tecnologías, los alcances que tienen las mismas y capacitándolos comercial y técnicamente para que sepan hacia dónde, hacia qué mercados van a encaminar estas nuevas tecnologías y por ahí que vayan perdiendo un poquito el miedo a todos estos cambios que se van dando. Pero sí de innovaciones ahorita ya estamos con soluciones de IoT, soluciones en la nube, soluciones de Microsoft Teams y otras más que estamos ya por implementar. ¿Cuál va a ser la más reciente, la que se viene? IoT, IoT ya la tenemos lista, ya está en capacitaciones y ya está lista, los servicios en la nube también y Microsoft Teams también. Listo, gracias Andrés. Muchas gracias.